Zorin, ¿has dado tu palabra? Les habéis pagado con ruina y muerte. Tienes la montaña, ¿acaso no es suficiente? Tienes la montaña, ¿no es suficiente? Ahora, debemos defenderla. He venido a reclamar algo que es mío. Es la última jugada de un plan magistral. Un plan que lleva mucho tiempo urdiéndose. Estos murciélagos viven con un solo fin. La guerra. Yo me encargaré de Sauron. Bilbo tiene razón. Tú no ves en qué te has convertido. Todo lo que he hecho ha sido por ellos. Tú empezaste esto. Discúlpame si lo termino yo. Cuando nos enfrentamos a la muerte, ¿qué elección nos queda? No pienso esconderme cuando otros libran batallas por nosotros. Solo tienes que contestar una pregunta. ¿Cómo acabará el día? En contraña. ¡Párate al regío! Estaba ensayando una cồilla. ¡Cu Empiezo! Dead 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 Dead... El cambio de delante security. Comenta. Gracias por ver el video.